Excelente noche para todos. En este video les muestro uno de los pacientes que hemos atendido en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Recuerden, ya estamos trabajando, nos encontramos en la colonia Miguel Hidalgo. Él presentaba un malestar en el lateral de su dedo. Como pueden ver, se encuentra inflamado y estaba queriendo causar infección. Aquí lo que vamos a hacer es la limpieza de este lateral. Vamos a retirar la unita y el callito que estaba causando el malestar. Poco a poco vamos cortando todo esto hasta hacer el retiro completo y que quede súper limpio. Recuerden, nosotros somos especialistas en atender uñas encarnadas y uñas con hongo, pero también realizamos servicios preventivos en los cuales se incluye corte, limpieza de uñas, retiro de callosidades, pulido de la planta del pie, hidratación y un pequeño masaje. Recuerden que también es bueno consentirse de vez en cuando. Aquí está el pedacito de uña y esto es un callito que se forma a causa de la presión que ejerce la uña sobre la piel. Vean aquí cómo se ve ese espacio libre y obviamente lo tenemos que dejar súper limpio para después poner una pomadita y con ello ya no causar nada de malestar aquí en este lateral. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, no dudes en contactarnos. En nuestro perfil aparecen nuestros números de contacto a los cuales puedes agendar tu cita.